Amigas y amigos, continuamos y retomamos la conexión vía digital con el alcalde de la ciudad de Jailia, Carlos Hernández. En el día de ayer, alcalde, se generó una noticia que le ha dado prácticamente la vuelta a la región. Y es algo que tiene que ver con la ciudad de Miami Beach, en la que esta municipalidad otorgó 175 dosis para colocárselas a las personas que no tengan que mostrar ningún tipo de prueba de residencia en el estado de Florida. Esto para facilitar la vacunación de aquellas personas que no cuentan con documentos, pero la intención en este caso fue vacunar a los turistas. Esto también abre un poco más el espectro para facilitar que quienes residan o quienes visiten en el estado de Florida tengan iguales derechos para inmunizarse, para equiparar lo que puede ser la falta de equidad en la colocación de las vacunas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todavía falta mucho con estos ciudadanos aquí, los que estén aquí indocumentados o no, pero creo que darles vacunas a visitantes, a turistas, creo que es una falta de respeto, honestamente, a los ciudadanos que todavía aquí. Y acuérdate que en este país todavía hay muchas personas que no tienen acceso a esas vacunas. Yo creo que es un poco temprano para eso y para no criticar mucho, pero creo que es un poco falta de respeto cuando estás mirando el turismo más que la salud de nosotros. De nuevo, aquí hay personas que viven aquí que no tienen papeles, que creo que merecen recibir esas vacunas ante los turistas y no hay ningún secreto. Sabemos que las personas de otros países que tienen los fondos y dinero van a venir para buscar esa vacuna porque en muchos países la vacuna todavía no está. Pero no, no estoy de acuerdo con eso y de nuevo, si yo estuviera en ese gobierno, no votaría para eso ni apoyaría eso. Alcalde, la pregunta se la hago porque algunos de los cuestionamientos, y esto hay que dejarlo patente, es que muchos piensan que la vacuna es gratis y hay que entender que el financiamiento de estas vacunas viene de lo que proporcionan los contribuyentes al fisco de Estados Unidos. Es decir, que aquellas personas, y no por alejar el derecho o quitarles el derecho a que toda la humanidad pueda tener la vacunación, pero es que sea indocumentada o no esa persona, esa persona que aporta para la economía local, considero que también debería estar en un puesto más adelante para colocarse la vacuna, que aquellos que están viniendo expresamente pagando un boleto de avión para poder estar acá en las filas, en las playas o en los centros comerciales para poder vacunarse. Estoy de acuerdo con ti, de nuevo estamos de acuerdo, lo veo como una parte de fecha y tú querías decir algo muy importante. Hay personas que se les olvida, todo tiene un precio. Aquí el gobierno no hace nada de gratis, todo le cuesta al gobierno y cuando la gente dice en el gobierno se les olvida que el gobierno son con nosotros. Los que pagan los impuestos somos nosotros y los que van a pagar la deuda, porque eso es algo que me preocupa también, de estos trillones de ola que salen como si fueran nada, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos y qué va a ser eso en el futuro, creo que va a causar una inflación increíble en este país. Así que un poco responsable y creo que estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, ese es el punto mío. Alcalde, recientemente se ha firmado una ley en la gobernación del estado de Florida donde se limita la disponibilidad de los buzones para votar de manera adelantada a través del correo. Esto viene en función de lo que es una intención de Tallahassee, de la mayoría republicana, atendiendo quizás las denuncias del expresidente Donald Trump en base a presuntos ilícitos comiciales en las pasadas elecciones. ¿Cómo puede afectar esto la dinámica de acuerdo al conocimiento y a la experiencia que hay en Hialeah, donde este mecanismo que facilita la participación adelantada para aquellas personas que no pueden ir para el día de la votación, también les permite ejercer su derecho al voto? Mira, hay cosas de esa ley que estoy de acuerdo y cosas que no estoy de acuerdo. Vamos a empezar, primero aquí no hubo ningún fraude aquí en el estado de la Florida que se puede decir, pero bueno, algunas cosas estoy de acuerdo y otras no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que las personas anualmente, las personas que necesiten o quieran la boleta docente, tengan que aplicar anualmente. Creo que cada dos años estaba correcto porque no es fácil hacer las aplicaciones para personas mayor, para personas que no estoy de acuerdo con eso. Si estoy de acuerdo de que cuando uno vota uno debe tener una identificación con su foto. Ahí sí estoy de acuerdo porque, de nuevo, para cualquier lado vas a comprar unos cigarros, te piden tu identificación. Ahí está parte de acuerdo de que uno debe tener su identificación con foto en cualquier momento que no vayas a votar. Ahora, ahí estoy de acuerdo, como dije, en la anterior no estoy de acuerdo. Y en lo de tener los buzones para votar, de nuevo, mientras que tengas una persona ahí que vea que está correctamente, que está, no veo problema con eso tampoco. Pero también ahora vamos a decir otra cosa. Vivimos en un país que también tenemos que empezar a tomar, y como yo digo, responsabilidad personal. Este es el único país donde tienes el día de votación. Tienes la oportunidad de votar temprano, porque son dos semanas. Y tienes la oportunidad de votar por correo. El que quiera votar, va a votar. Y si cualquier cosa, ahí sí se ve a otro mundo. El que quiera votar, va a votar. Yo estoy votando que tenía 18 años y siempre voy a votar. Así que veo excusas por dos lados. Veo mala intención, buenas intenciones por los dos lados. Y al último día, el que quiera votar, va a ir a votar. Bueno, hablando de la gobernación del estado de Florida, se ha bajado un poco la tensión que existía entre Ron DeSantis y la figura del alcalde de Jaya Lía, porque sabemos lo que ha pasado, sabemos las exigencias para que la vacunación se haya empezado con mayor tiempo de antelación, donde existiese también una facilidad para tener esa conexión, esa comunicación y recibir la información de primera mano. Al principio, esos fueron los reclamos y las exigencias. ¿Qué ha pasado, alcalde? No, de nuevo, yo no he tenido ningún contacto con el gobernador. Tengo la vacuna aquí, le di la vuelta por muchos lugares y pude conseguir la vacuna. De nuevo, yo no tengo nada personal contra el gobernador. Hay cosas que estoy de acuerdo con él, cosas que no estoy de acuerdo. Yo no soy uno que me va a dejar empujar por nadie. Sé que hay muchas personas que se van a empujar por el gobernador porque es el gobernador. Yo al gobernador nunca lo he necesitado para nada. Me ha necesitado mí a él en el pasado. Pero no, yo no tengo nada personal. De nuevo, te acabo de explicar una ley que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo. Mira, podemos hablar de otra ley que estoy de acuerdo en unas cosas, pero no en otras. Con él, que fue esta de con la policía, con las demostraciones. Entonces, estoy de acuerdo con ciertas cosas en esa ley y con algunas cosas no estoy de acuerdo. Pero la relación de nosotros, de nuevo, no hay ningún tipo de relación. He podido conseguir las vacunas. Y de nuevo, la constitución me he trabajado en la Ciudad de Jalía. Y sí, como tú le dices, en el pasado, se ha portado en muchas ocasiones muy mal con la Ciudad de Jalía. La falta respecto a la Ciudad de Jalía, no a mí, porque de verdad yo simplemente soy un servidor público. Pero, de nuevo, yo de verdad que no pierdo el sueño pensando al gobernador. Mientras que yo pueda hacer lo que pueda hacer en la Ciudad de Jalía, es lo importante. Alcalde, no queremos despedir la entrevista sin antes recordarle a los vecinos de la Ciudad de Jalía. Y por aquellos que puedan recibir el beneficio de la vacuna, que formen parte de otras localidades, para acercarse a cuáles son los puntos y para el beneficio de esas mejoras y deudas y compromisos contraídos durante la crisis. Perfecto, José. Pero quiero usar este momento porque hay otra cosa muy importante. Por favor, acá. También tenemos un programa que es el programa SHIP, que no tiene que ver nada con el coronavirus. Es un programa que hemos tenido muchos años aquí en la Ciudad de Jalía, donde este año tenemos un millón de dólares para ayudar, para ayudar a personas que tienen una casa, que son personas de bajo ingreso, que son ciudadanos de la Ciudad de Jalía, y necesitan ayuda en arreglar nuestras casas, en los techos, ventanas, puertas de impacto, pintura, aires condicionados. Este programa se abrió la semana pasada y quiero dar el teléfono, el teléfono es 305-863-2980. 305-863-2980 para dueños de propiedades que, de nuevo, se dejan de bajo ingresos. Y déjame decirte la persona, el ejemplo perfecto. Hay muchas personas mayores que compraron sus casitas, la tienen comprada y después que se han retirado. Y eso, por supuesto, el ingreso no es como antes y las casas han decaído. Va y necesitan techos, necesitan nuevas ventanas, pintura, aire acondicionado. Esas son las personas que hemos ayudado en el pasado y creo que son las personas que más podemos ayudar en este momento. Tenemos un millón de dólares, hasta 100 mil dólares se le puede a las personas dependiendo de lo que necesitan. Así que es muy importante darme ese programa. Las vacunas, muy importante. Vamos a vacunarnos, por favor, y vamos a continuar buscando formas de llevarnos unos a los otros para ir al próximo paso porque tenemos que movernos para el próximo paso. Así es, alcalde. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la actualización de criterios y conocer los detalles de la ciudad que progresa, de Jailia y su comunidad. Un gran abrazo a la distancia, alcalde. Gracias, José. Hasta la próxima. El alcalde Carlos Hernández, alcalde de la ciudad de Jailia. Vamos a parte. Ya volvemos.